Música 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 Que me apasionó Quisiera besarla Y acariciarla Quisiera que escondiéramos Único a los ojos Una gracia al pasar Mi corazón perdí Me encontré una cosa De más de vos Sáqueme a mi voz Consuelo conmelo Mi corazón Le doy mi cariño Para seguir el amor I know that when they go